Fui la que te amó, que tonta Fui la que sufrió, idiota Y cuando caí, no, tú no hiciste nada por mí Fui la que te dio su vida Y fui a cambio mal, querida Cuando amor te di No, tú no hiciste nada por mí Fui la que se fue Pienso en ti, pienso que Cómo me gustaría tenerte de frente Decirte tus verdades, dañarte realmente Atarte pies y manos, taparte la boca Y darte lo que te mereces Cómo me encantaría meterme en tu mente Grabar en tu memoria mi cara por siempre Atarte pies y manos, abrirte los ojos Y darte lo que te mereces Si supieras lo que quiero Temblarías tú de miedo Soy esa mujer que te odia y te ama a la vez Si supieras que Pienso en ti, pienso que Cómo me gustaría tenerte de frente Decirte tus verdades, dañarte realmente Atarte pies y manos, taparte la boca Y darte lo que te mereces Cómo me encantaría meterme en tu mente Grabar en tu memoria mi cara por siempre Atarte pies y manos, abrirte los ojos Y darte lo que te mereces ¡Gracias! 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 Cómo me gustaría tenerte de frente Decirte tus verdades, dañarte realmente Atarte pies y manos, taparte la boca y darte Lo que te mereces Cómo me gustaría tenerte de frente Decirte tus verdades, dañarte realmente Atarte pies y manos, taparte la boca y darte Lo que te mereces Cómo me encantaría meterme en tu mente Grabar en tu memoria mi cara por siempre Atarte pies y manos, abrarte los ojos y darte Lo que te mereces Cómo me gustaría tenerte de frente Decirte tus verdades, dañarte realmente Atarte pies y manos, taparte la boca y darte Lo que te mereces Cómo me encantaría meterme en tu mente Grabar en tu memoria mi cara por siempre Atarte pies y manos, abrarte los ojos y darte Lo que te mereces Lo que te mereces Cómo me encantaría meterme en tu mente Cómo me encantaría meterme en tu mente Cómo me encantaría meterme en tu mente